Hola Zadagocistas, firmada la venta del Rueda Zadagoza al grupo de Jorge Masi con la permanencia virtualmente conseguida después de una gran victoria ante el Girona, un equipo al que se le anuló prácticamente su capacidad ofensiva y en una demostración de juego coral, de compromiso defensivo y de orden y que se pudo ganar por más diferencia de haber estado un poco más acertados en algunos contraataques que dan bastante clavos y después del partido de Cartagena que fue uno de los peores de la temporada y de la plaga de lesiones en el mediocampo, pues no esperaba este rendimiento del equipo teniendo en cuenta que del mediocampo titular, hace unas jornadas que era Petrovic, Grau y Francho no ha jugado ninguno y me ha sorprendido gratamente y es un mérito tanto de la plantilla como de Jim por adaptarse a las circunstancias y de hecho se ha abierto un debate que me parece interesante sobre si en el nuevo proyecto tiene cabida y es el entrenador adecuado Jim y solo ha ganado pues estas dos temporadas casi que ha estado, que al menos su nombre pues pueda figurar como uno de los candidatos por cuanto con un presupuesto, un límite salarial que es el cuarto más bajo de la categoría tiene al equipo cómodamente situado en la clasificación, aunque el periodo sigue bastante complicado al 7 puntos pues al menos hace que la afición se sienta orgullosa de como ha jugado el equipo respecto a la venta lo primero que me sorprende es que las dos personas que trajeron a este grupo que son Forsen y Yerza parece que si es que se van serían las últimas en marcharse que el primero en vender sus acciones ha sido Aliesta, que es a su vez el único de toda la fundación que puso dinero para el grupo con préstamo particular y los otros pues bueno, ahí continúan y veremos si en un futuro próximo se van, Yerza dijo que tenía ganas de irse, pero sigue por ahora y otro aspecto que me parece interesante es que el fútbol está viviendo un poco en cuanto a capital de estos equipos que se finalizan con capital del este o de países árabes está viviendo un poco hacia Estados Unidos y bueno, dentro del mundo capitalista que vivimos pues yo creo que puede ser interesante que Real Zaragoza tenga un capital americano por cuanto la situación mundial pues bueno, es la que es y al final pues a partir de donde venga capital es que sea gente competente, gente con capacidad económica y que haga bien las cosas a partir de ahora pues la mejor suerte que será la del Real Zaragoza y como comenté pues que deje de ser digamos nominalmente capital Aragonés es algo que no me preocupa por cuanto esta fundación pues ha demostrado que su principal interés era la construcción de un nuevo estadio y que en el capital Aragonés pues no te garantiza el que meta más dinero por amor a los colores y que lo hacía Solange Parley pero no siempre es así también pues como continúan Yarza y Fuerzen pues de los 16 millones que va a poner este grupo pues un millón más como van a continuar pues sería para el club en vez de en vez de destinarlo pues a pagar las acciones de estos dos individuos otro aspecto interesante es que no solo va a ser capital americano sino que el francés O'Burlian presidente del grupo Prisa y del Lens pues va a invertir por lo que creo que es bueno que gente que tenga relación con el fútbol invierta aquí y también Gustavo Serpa de Millonarios de Colombia creo que hay un futuro que empieza a ser un poco esperanzador lo que necesitaba el club era una inversión fuerte de dinero salir de esa situación era que cada año el único objetivo al final real era sobrevivir y que el club pues en principio con un límite salarial que podría irse de 5 con un poco más millones a unos 10 millones pues tenga un equipo más competitivo y por ende más opciones de ascender que es lo que realmente sacaría al club de la situación económica con lo que se paga en primera división solamente de los derechos televisivos e incluso si descendiera al siguiente año pues tendría un seguro de descenso que no estaba cuando descendimos en el año 2013 Jorge Mas también se ha presentado con una carta abierta a la afición con una declaración de buenas intenciones como es de esperar y anunciando la construcción de un nuevo estadio porque el mundo del fútbol pues también invita a que un estadio de fútbol sea un generador de ingresos para el club con una oferta completa de ocio y que la actual roma de edad pues no cumple y ha provocado un efecto de reactivar desde el ayuntamiento pues las opciones de la construcción del nuevo estadio hay un informe donde se valora y se analiza los pros y contras de cada ubicación y parece que las principales pues serían mantenerlos en su ubicación actual que tiene la ventaja por todo el mundo conocida de su propia ubicación bien comunicada aparte de un aspecto sentimental y que las otras opciones más importantes serían pues el parque norte en terrenos de la DGA la llegada San José en terrenos privados o incluso en Valdespacera pero con menos posibilidades a su vez la llegada de los nuevos propietarios implica una renovación de las estructuras del club que creo también necesaria una profesionalización y la llegada de Raúl Sánchez como nuevo director general un hombre con experiencia en el fútbol que hasta ahora mi única duda es que ha manejado presupuestos bastante altos y aquí pues no lo va a tener así que tiene una gran agenda de contactos capacidad persuasiva en las negociaciones y esperemos a ver que lo pueda hacer bien aquí desde luego pues tiene luces y sombras y antes de que haga nada pues tampoco le voy a criticar o decir que ya no lo va a hacer bien su entrada pues debe de suponer la salida definitiva de cuartero y que veremos pues qué decisiones toman el resto de estructura del club y hay un futuro pues que al menos pues cuando hay cosas nuevas pues hay algo de ilusión y sobre todo la entrada de capital es al final lo que puede hacer que el Real Zaragoza pueda empezar a sacar cabeza valga bueno